y las no necesito no puedo respirar sin que no puedo respirar no bebo agua no creo que no no puedo respirar no tiene mano no, por favor no, por favor no, por favor oh I forgot my flag I'm sorry I forgot my flag ¿Dónde es Boat? Sí ¿Dónde es Boat? 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 Another mountain in lovely España with my friends from Valencia ¿Dónde es Boat? ¿Dónde es Boat? ¿Dónde es Boat? Tengo un seguro de vida, eh? Si no me traba por el vapor Lo digas, a ver si ¡Ah, estupendo! Oscar, dame un poco en el hombro, que dé la vuelta Oye, que yo... Esto aguanta el peso, eh? Sí, sí, sí ¿Lo habéis probado? Lo que queréis que lo diche, cabrones ¿Eh? 16... ¿uno, no? ¡Ahí! ¡¿Por qué, rápido?! ¡No, rápido! ¿Qué? ¿Estamos maravillosas? ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¡Suscríbete al canal!